... Estamos en la ciudad de Barranquilla, hoy es 30 de diciembre del 2018. Maestro Roberto, por favor, recuérdenos cómo es su nombre completo. Roberto Ruiz de la Osta. ¿Usted dónde nació? En Barranquilla. Si quieren, hoy es el barrio donde nací, en la calle. Bueno. Calle 50, José San José, antiguamente, entre Tupacio y Pinovera, 59 y 53. En el barrio Ojo. Barrios de Nación o Múltiples que ya no están. Bien. Bueno, sigamos. ¿Usted qué relación tuvo con la música desde su infancia, desde su niñez? Yo le debo a mi padre ese gusto musical, porque él, en esa época, usaba que eran las vitrolas. Vitrolas. Vitrolas, sí. Entonces, eran los cuatro hermanos, cada domingo lo tocaba a cada uno de ellos. Manivela. 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 Vitrolas. 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 Cuando ya mi padre murió me tocó ir a trabajar y en esa época la música era, como no le podría decir, uno de los alimentos que uno podía tener, los alimentos, los dos prácticos en el ente espiritual, de ahí ya leí, conocí muchos conjuntos, cuando miran que entré a la edición de Matamoros Vino el conjunto Matamoros a Barranquilla, que año maestro sería eso, décadas que los 40 Conocí a Carlos Gardel, Carlos Gardel, Carlos Gardel estuvo en Barranquilla, el mismo año que estuvo en Bogotá y la muerte de Medellín Sí, unos días nomás, ¿no? Es que Gardel llegó por vivir de la colonia a Barranquilla, ¿no te parece? Muchos escritores había omitido a Barranquilla, yo tengo un libro donde menciono a Gardel con el periodo que tiene en Bogotá y Medellín, ¿no? Medellín, sí Entonces, nosotros vivíamos detrás del teatro Apolo Teatro Apolo Se quedaba aquí ya bonito Era un gran teatro, ¿no? Y ahí llegaron grandes estrellas Como... Berta Sigel, la que era putiza Perudel Pues... Era un innumerable... Artista famoso de esa época Y me tocó... No voy a hablar con ellos, pero... Como era un pelado todavía Pero sí quedó de... En Bogotá Sí Guayabera Sí, pero... Sí, a ver... Eh... Lo comó la... Un... Estirantas Una roana que... Ah, poncho y... Eh... Sí, una especie de... Es el huevo... Porque era un marito y que no gusta que... Después... Conocía al... Al trío oriental El trío... De Cuba El trío... El que estábamos oyendo... Cuando pasábamos por ahí... Bimbi 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 su trío oriental... Ese hizo muchos tríos... Y ahí también acompañó a... A Esther Corero... Sí, exacto... Al trío... El trío... Ellos... Ellos... Estaban en el teatro Apolo... Y nosotros... Estaban con el... En el teatro... Vengamos para la esquina... Entonces... Llegaba y pegaba... Una botella... Un viejo... ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí... Y... El... 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 Entonces... Me preguntaba... Oye... ¿Por qué haces? Chico... Tú sabes... El... El desbio que uno le da... Cuando vas... Cuando vas... Cuando vas... Se ve... Se ve... Se ve... Se ve... Se ve... Conocí un poco de artista... ¿Cómo se llamaba esto? Mira... Por... Y... A... A... Cantibla... Mario Moreno... Bueno... Háblenos de Sarita Herrera... ¿Usted la conoció? ¿O la vio? Bueno... La vi de lejos... Yo puedo decir que... Que la traté nunca... Pero ya vi en el teatro Apolo también... Ajá... Y así... Muchos artistas... Que de... Salir de arena... Teníamos... Un... 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 Bien... Entonces hablemos ahora de... La orquesta Sosa... Bueno... Esa orquesta también se hizo famosa... Esa era... Una orquesta de la... ¿Cómo le podría decir? Una orquesta... Que era la... 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 La primordial... De la fiesta... Y en los eventos... Sociales... Sí... Ahí después... Sí... Murió... 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 Hubió... Murió... Sí... Sí... Ud. vio... Usted vio esas orquestas... maestro... Usted... no vio... No vio... Mhm... Y... No vio... En esa época... La cosa eh... Tenía su... Disfrutado para... 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 Para los... No prohibía de la... De... De... ¿Cuál es el día de hoy? Tocaba de toda la orquesta de Sosa, de Felipe Sosa, tocaba de toda la música. Claro. Y ahí después salió el Atlántico Yabal. Y ahí salió el Atlántico Yabal. Correcto, sí. ¿Tú vio el Atlántico Yabal? No, no sé, maestro. ¿Dónde, maestro? La vi en el Hotel del Prado. No recuerdo esta otra parte. ¿O en la emisora? En Rayo Barranquilla. En Rayo Barranquilla, sí. Era una Big Bang muy buena, ¿cierto? Sí. Es una orquesta que dejó una historia. Ahí era la música del Atlántico y que era un orquesta internacional. Sí. Sí. Pero uno acorde para... 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 Para escuchar la música. Bueno. A día a día, muy poco músico tiene ese privilegio. No sé si usted va a empezar a escuchar. Sí. Maestro, usted ahorita nos mencionó la orquesta Blanco y Negro. ¿Qué agrupación? ¿Dónde? Es un conjunto popular. Sí. Sí. Como podemos decir, como... Como... Como cualquier banda que se... Se une hoy, bailar y así. ¿Y qué música tocaban? Música popular. No. Porro. Cumbia. Porro. Cumbia. Ah. Este... Cumbia. Pero... ¿Era una orquesta grande o un combo pequeño? ¿Cómo era eso? Era una orquesta como de 12 profesores. ¿Quién la dirigía? No sé. 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 ¿Y dónde tocaban? Se tocaban en el Oparlen. ¿Se tocaban en el Oparlen? ¿Usted, por ejemplo, que vivía en esta parte? ¿La necesitaba? No, yo le contrataba y yo le amenizaba en el Madrid. Mmmmm. Ah, otro. ¿Pero grabaron? No. No. Mmm. Este... 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 ¿Cómo es? No. No. Este... Este... ¿Vio? Se mató una... La... 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 La otra es la mota. La... No. Se... Se... No, el Pajaro Picón era el Liceo Herrera. Sí, pero el César era César Pompeyo. Sí, César Pompeyo. Pero, pero este, el de la Sandor del Caribe, ¿de qué parte era? ¿No era por allá de Santanderiano? Yo creo que era de Antioqueño, Santanderiano. Yo no te acuerdo de... Sí, no. Yo era de aquí de Ailmarco. No, eso era del interior, sí. Sí, el de Ailmarco de Ailmarco. Sí, no, es una gran orquesta. Sí lo conocí. Sí, es un de Ailmarco de Polar allá. Sí, y siempre estaba ahí en el Ley. Sí, sí. Se encontraba ahí en el Ley. ¿Qué otros artistas recuerda? Cantantes, músicos, agrupaciones, ¿a quiénes más? A Ailsa Costa. ¿Ailsa Costa que ya está vivo? Sí. Y a, ah, a Víctor Piñero. Que vino aquí... José Barro. Vino aquí mucho tiempo Víctor Piñero. ¿Dónde vio esto José Barros? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Dónde lo vio José Barros? En la calle San Juan. Sí. Entre La Paz y Progrejo. En el Ley 2 de Rodrigo, todas las tardes, la copia de La Paz. Y ahí era la confluencia de los músicos. Hay Juan que compuso Los Patulecos. En la quina de La Paz, con la calle de San Juan se la pasa Patulecos. Sí. Háblame de Gastón Vega. Bueno, a Gastón Vega lo conoce ya últimamente. Sí. Porque en el ámbito de Patulecos. Sí. Y en el día coincidencialmente, nos encontramos una gran persona. Un abogado que venía. Y... Le digo yo... Una persona que uno le causaba bien a su hombre que... Era esa persona morante que... Sí. Sencilla. Normal. Normal, sí. Gastón Vega. Gastón Vega. Gastón Vega. Y de Nelson Pinedo, ¿lo conoció? Lo dije acá. Ajá. Acá me conocí al hermano que era borracho del carajo. El hermano de Nelson Pinedo. Sí. Se le dio historia en el barrio. Mira, tú viviste entonces en el barrio Abajo mucho tiempo. Allá cuentan que de allá salió mucho, mucho artista. Creo que hasta Luis Carlos Meller salió de esos lados. Ah, este es el propósito de Luis Carlos Meller. Sí. Luis Carlos Meller sí lo conocí de él. Porque él vivía ahí. Porque estaba ahí el día del año. Sí. Echéle un pasaje. Ese pedazo se llama medio paso. Entonces... Yo vivía a Luana. Entonces... Usted. Con José. Y entonces ahí nos reuníamos. Y se dice... Se dice... Nos reuníamos a jugar trompe. Sí. Y se le va a poner un barco. Un tipo con uno de todos por el carajo. Sí. Y la papá tenía una venta de comida. Sí. Sí. El barrio fue muy amigo del barrio. Sí, sí. El de Grito Blaski. Ah. Ah. Entonces ya... Yo por... Ya... El de Carlos Meller. El de Carlos Meller. Así que... Ahora estaba por ir el... Él se fue de aquí para... El exterior. El de Carlos Meller. Sí. Y una vez... Lleguaba yo desde el trabajo. Lo que hice la señora mía. Me dice... Llamamos de Nueva York. Pues lo que hice es un monumento. Lo que hice es un morio. Te cuento que salió... Como a la luz. A la luz. Y ya pues... Claro, yo... Lo que... El... De todos los chámenes. Lo que hice es... No se cuento de lo que hice mas. Y ya... Que... Eh... La que yo le era... De la vida de. Sí. Que empecé a darle datos. Y de estar ahí... De como... De como... De como... De trabajar la barra. Sí... No... Indoor, si... Y eso empezaron a publicarlo en el periódico, cuando murió, antes de morir, murió en junio. Y es que ellos llegaron aquí, entonces me invitó para que yo vuela a la celebración y ya llegue la mitad de la cosa. Pero yo no pude acudirte porque se murió del barrio. Y además no puedo ir porque tengo un problema, pues murió la cámara aquí. Tranquilo que yo le voy a dar la noticia, entonces era de adiós, como a los dos meses murió el cambio. Entonces yo soy Julián, ya me quiero. Y Esther Porello también vivió un disco de cultura. Argentina, Chile, Italia, Estados Unidos, Playa, Alemania, música colombiana, música argentina, de la ciudad. Sobre todo a mí, en un segundo tiempo. Maestro, cuéntenos brevemente, así en resumen, usted cómo comenzó coleccionando discos. Cuando... y cuantos ejemplares? ¿Cuántos discos cree que tiene, macho? Tengo como cuatro mil o cinco mil ¿Y cómo los ha conseguido? Haciendo trueltos Bueno y háblenos de alguna joyita que tenga así Que no sepamos Que no sea Lucho ni Pacho Sino algo raro de música costeña Usted tiene sus joyas ahí guardadas maestro No diga que no Mira yo una vez le encontré aquí Le encontré aquí Con la orquesta de Pacho Galán El trío de Bobea y sus Vallenatos ¿Sí? Él lo tiene Lo encontré yo ahí mirando y me dijo Yo no sabía ¿Cómo así? Que Bobea y sus Vallenatos Sí Acompañado por la orquesta de Pacho Galán Ah Él lo tiene ¿Y quién canta ahí Alberto? Alberto ¿Sí? Canta todo el trío Pero Alberto es el paca ¿no? No lo he visto ahí ¿Y qué otras joyitas tiene maestro? Entre muchas Claro pero hoy en día No sabes que el trío de música No me gusta Pero aquí también Es el cantito de música Pero aquí es uno de los pianistas mundiales Oye y usted estuvo en O está en donde En que? Musinal Sí ¿Sí? ¿Cómo le ha ido ahí? Cuéntenos ¿Qué quiere decir Musinal maestro? Música sin alcohol Música sin alcohol Sí Y yo tenía un corte Y yo no lo tenía Y yo me lo ponía pestaña Pero empezó así Y de pronto Fue creciendo el grupo Entonces empezaron la 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 Los intereses Las rebatillas Y el último que Se recogía Ah yo dije Nos vamos a poner Cota Porque es pieza Ok hay que tener planta Para no estar ¿Qué pasó? No hay que tener planta No hay que tener planta No hay que tener planta Pero retira esa Ahí Y entonces En el 94 Formalicé Por si no Y cuál es el propósito De esas organizaciones Oír música Ah Sin ninguna Sin ningún grupo Bien Así es Porque Ayer ya Todas bailas Versalizan Y han querido Por ejemplo El grupo Se ha mantenido Durante Tanto Hasta para que le vamos a cambiar de diena porque para llegar a más tarde no te veamos y la seguridad y así no esto para cerrar y agradecerle el agosto se le salió la piedra por allá porque resulta que estábamos ahí reunidos cuando de pronto un tipo entró y yo entró con unos cd y por ahí se sentó a un lado y le mostraba un cd al uno y el otro y este se dio cuenta y dice mire aquí no venimos a reunirnos a vender cd ¿cómo fue eso muestro? aquí no venimos a reunirnos a vender cd aquí venimos a oír música pero es que se ponen a vender cd el tipo se ha gritado enseguida así fue la cosa así es y es que se aprovechó de vacaciones pero después de un nuevo acorde te voy a hacer un nuevo acorde si, si porque es la reunión y entonces se ponía si, se tira la reunión porque todo el mundo se pone a ver los cd y a que le paguen y el no se tira la reunión sin ánimo de lucro bueno ya déjalo ya déjalo ya déjalo maestro entonces ya despídase usted que le diría a los coleccionistas ya ya nos vamos con esto cerramos usted que un mensaje a los coleccionistas a los discómanos a que no pierdan el gusto musical durante tantos años sin ti porque hoy en día la música no da ni vuelta para nada la música de años atrás y es su historia que es su alma por eso que Borges dijo en cada letra de un tango hay una historia Borges dijo eso ah bueno bueno maestro muchas gracias amigo no no